Los Increíbles es una de las mejores películas animadas, salió en 2004 y una secuela está programada para salir el 15 de junio de 2018. No sé ustedes, pero estoy muy emocionado por Los Increíbles 2. Por ello, a continuación conocerás 10 datos curiosos de la película Los Increíbles 1. Antes de comenzar el video, publicamos contenido a diario en nuestra página de Facebook, así que te invitamos a que te sumes a nuestra comunidad para más contenido. Número 1. El hecho de que Los Increíbles fuera por primera vez por protagonistas de carne y hueso provocó un quebradero de cabeza a los animadores encargados de hacer a la familia de superhéroes lo más realista posible. Para ello, se desarrolló una tecnología completamente nueva con la que es simular el sistema muscular de la mejor manera posible, configurando una musculatura inicial que se ajustaría a las características físicas de cada personaje. Número 2. Conocimos al villano de Los Increíbles como Incrediboy al comienzo del metraje, cuando Woody era un seguidor acérrimo de Mr. Increíble. Sin embargo, 15 años más tarde le vimos reconvertido en todo una amenaza. Síndrome, capaz de controlar la tecnología más mortífera para acabar con todos los superhéroes del planeta. El rostro de Síndrome se diseñó basándose en los rasgos faciales de Barat Bitt, el director de la cinta. Número 3. La maravillosa y chillona diseñadora del vestuario de Los Increíbles en la trama Etna Moda, nació como el tributo de Edith Head, una excéntrica e imaginativa diseñadora con un largo recorrido en la industria del cine y ocho premios de la academia en su haber. Número 4. Holly Hunter, que interpreta a Elaster Girl, aprendió el lenguaje de vuelo militar real para la escena en la que Elaster Girl vuela el avión de la fortaleza del síndrome. Número 5. El director de la película, Brad Bitt, quería que Baby Jack Jack se transformara en una quinta vez en sus poderes, pero esto no sucedió porque hubiera tomado un extra de dos meses para que se realizara la animación, pero no tuvieron tiempo. Número 6. A DC Comics no le gustó el nombre de Elaster Girl, porque uno de sus personajes lleva el mismo nombre. Llegaron a un acuerdo y el compromiso fue que en promociones fuera de la película, Elaster Girl se llamaría Mr. Increíble. Número 7. La voz original, Spencer Fox, que interpreta a Dash, corrió por la película por el estudio para tener una voz realista y sin aliento cuando realizaba las escenas en que corría. Número 8. Después de ver a Samuel L. Jackson como Nick Fury en 6 películas de Marvel, es una locura recordar que en Los Increíbles fue realmente su primer papel como un superhéroe. Número 9. Los Increíbles también fue la primera película de Pixar en obtener una clasificación PG, que probablemente tiene que ver con el tiroteo, el robot de destrucción masiva, la tortura leve con descargas eléctricas y algunas explosiones de fuego. El único otro título de Pixar que obtuvo la misma clasificación fue Brave. Número 10. Esta es una de las películas de Pixar que es más difícil encontrar la camioneta de Pixar Planeta. Aparece en menos de un segundo, cuando Los Increíbles caen con la camioneta de los malhechores. Así que debes de tener un buen ojo. Estas han sido las 10 curiosidades de la película Los Increíbles 1. Esperemos que te llamen la atención y que te haya agradado. Comenta que te aprecio el video y si tu usas algún dato interesante no olvides comentarlo. Nos vemos en la próxima.